mmm no estás trabajando no? que feo sería que alguien te ponga el pito en el medio de la cara muy buena gente cómo están y venidos a un nuevo vídeo en mi canal estamos a estar jugando a intensive exposure como lo dice arriba a la derecha así que ya saben de qué va este juego si no lo conocen aún es una persona que tiró una gabardina y muestra a su salchichón a todas las mujeres que están en diferentes lugares o diferentes niveles así que vamos a ver cómo es este juego acá tenemos por ejemplo skins esta es la que está ahora activada a ver vamos a empezar con el original que es este del activo un nickname vamos a ponernos don pito acá tenemos las diferentes censuras para nuestro piturín vamos a ir con que aparezca un osito un osito me parece bastante bien y nada vamos a jugar un par de niveles a ver qué onda ok este es nuestro personaje como ven tiene alguna especie de dificultad motriz el pobre camina como un pingüino pero no sé la verdad en qué consiste este juego es algo muy bizarro bien acá ven las oficinistas están todas tranquilas en su vida laboral hola señora cómo le va le gustaría ver mi jamón oh yeah oh yeah te encantó no y los guardias empiezan a perseguirte como desquiciados huya 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 ya empiezan a hacer el taser no que yo solamente quiero dar amor a la gente y hay un doble doble kill no que me queda a otro lado that's why te gusta mi oso genial no no que viene la gorda que me quiere pegar mmm doble kill no 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 hay que estoy jodido esta doble kill de vuelta mmm doble censura que raro si no era mayor tendria que estar agradecida que no me muestre mis salchicha pero no huya ahí lo hice muy cortito no vale ahí that's why 127.000 puntos eh 127.000 puntos eh 127.000 puntos estamos perfecto tenemos una sola vida no uy dios no toma en el medio de la cara no que gorda puta hay el doble muy bien toma te stuneaste oh yeah oh yeah voy a evitar a las señoras mayores porque esas putas me persiguen despues y aca hay una vamos a evitarla vamos a las niñas jovenes nada mas hola te tengo que decir una cosa este juego es racista porque tenes que mostrarle el pito nada mas a las chicas jovencitas y lindas y no a las gordas es un juego racista no 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 maldito taser de mierda mmm no estas trabajando no que feo seria que alguien te ponga el pito en el medio de la cara si mmm te gusta mi osito te felpa oh la rubia donde hay mas gente donde hay mas gente aca 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 hay dos siempre oh yeah oh yeah y me escapo como un campeon no 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 me van a atrapar nunca oh la señora mayor no que cagada voy a empezar a perseguir la doña no 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 señora váyase de aca no la quiere usted no no para otro lado no 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 bastard ¡Eres un maldito! ¡Mmm! ¡Eres un maldito! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡La gorda! ¡No! ¡Queríamos darle el... ...pito a esa! ¡No me taicé! ¡Más! ¡No! ¡No! Me están pegando ahí en las nalgas... ...en el pito, en todos lados... ...a las dos gorras, sí, me importa un huevo... ...la gorra ya está, basta... ...le damos lo que venga... ¡No! ¡Bastet! ¡Bastet! Vamos a iniciar nuestra cacería por acá... ...vamos a hacer esto... ...vamos a tirar esto acá... ...tiramos esto acá... ...y tiramos esto, a ver... ...y agarramos a estas dos solitas... ...sin que puedan hacer nada... ¡No! 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 ...dios, si las señoras mayores... ...me empiezan a perseguir con mis putas... ...no! ¡No! ¡No! Ay dios, vamos a ver otros niveles. Vamos a cambiar la skin a... The Pearl Me Deserve. The Bad Knight. Ok. Vamos a jugar esta. Y vamos a irnos para... El Shop. Today Promotion. Sausage and Eggs. Por si no saben inglés dice... La promoción del día, salchichas y huevos. Yes. ¿En qué se convirtió este juego? ¡Dios! ¡Soy Batman! ¡Batman! ¡Pervertida! ¡Dios! ¡Es increíble! ¡Muy bien! Uuuuuh... ¡Que muchas! ¡Que muchas! ¡Mucha gente! ¡El Batman! ¡El Batman que viene a mostrarte su batipene! ¡No! ¡Uno! ¡Noo! ¡No! ¡No! ¡No me pueden matar! ¡Soy Batman! ¡Cosa de puta! ¡Bien! ¡No! ¡Déjame pasar! ¿Desde cuándo los guardias de un supermercado tienen tasers? ¡No! ¡Toma! ¡Hit! ¡No! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Ese fue un multi-kill terrible! ¡No! ¡Ay dios! ¿Cómo estoy zafando? ¡139.000 puntos! ¡Y este me esta persiguiendo ahora! ¡De repente! ¡Vámonos, Batman! ¡Corre! ¡I am Batman! ¡Y vengo a mostrarte mi batiboronga! ¡NO! ¡Busters! Uhhh, 4 de una No Hijos de puta Me queda siempre con una vida, estoy ahí al límite siempre Es increíble Pajero Oh yeah Oh yeah Nooo Que perotudo Vale, vamos a ver el proximo nivel Este, mira, el del patito Ya esta, el tipo esta en bolas Y tiene un coso de Un salavidas de patito Esto es lo mas No se, lo mas raro que pude haber visto En mi vida No No se, no se Que hace Se levanta el patito Nada mas Estaba muy bueno Ah Hola Estas tranquila cabos Tengo que mostrar mi estatua De pene No 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 No, no Cinco Seis Mira Esto es el dios de la perversión Esto es el dios de la perversión No 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 Bueno gente Este fue el Intensive Expo Sur Espero que les haya gustado mucho Ya saben que si pueden seguir Dejan un buen like Comenten en la parte de abajo Que les pareció Si quieren otro capitulo mas de este juego Siguiendolo Y si aun no estan suscritos a mi canal Y si aún no están suscritos a mi canal Pueden hacerlo con el botoncito rojo Que está abajo o por algún lado está por ahí abajo Lo pueden hacer Nos vemos gente en el próximo video Y no muestren suscritos a la gente de mala educación Adiós, un consejo de Don Papa Adiós